Bueno, pues nos encontramos aquí en Sian Rit, pillando uno de los templos más famosos, que quiere que sea, bueno, junto con la Alhambra de Granada, una de las maravillas del mundo. La verdad que todo esto está hecho con piedra y arena, y es una auténtica maravilla. Sian Rit. 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 Sian Rit.